Hoy voy a confesarte todo lo que siento Hoy voy a decidirme, te diré que te amo Que desde el momento en que te vi, supe que tú eras para mí La mujer que yo siempre había soñado Espero que tú también estés pensando en mí Que me tengas en tu pensamiento Para que cuando llegue el momento correspondas A este amor que siento por ti Por eso tú, mi mágico amor eres tú Tan solo tú, 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 tan solo tú eres mi mágico amor El que existe yo no puedo decidir Siento que voy a morir Eres mi luna, eres mi sol Espero que tú también estés pensando en mí Que me tengas en tu pensamiento Para que cuando llegue el momento correspondas A este amor que siento por ti Eres la mujer que Dios mandó Para iluminar mi corazón Para iluminar mi corazón Estando cerca, muy cerca de ti Por eso tú, mi mágico amor eres tú Tan solo tú, 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 tan solo tú eres mi mágico amor Eres tú, 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 tú Eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Por eso tú, mi mágico amor Por eso tú, mi mágico amor eres tú Eres mi luna, eres mi sol Eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna